Siempre dan mucho trabajo. Al menos el vino está bien. Eres todo un héroe. Eres el mejor. ¡Salud, Aiden! ¿Dónde está Matt? ¿Llegará tarde para hacerse notar? Está arriba, esperando. Vamos. Aiden, querido, me alegra verte bien. Igualmente, Nicolás. Muchas gracias a ti, según dicen. Ya estaríamos todos muertos. Adiós, amigo. Matt, ¿está todo bien? Esto no me gusta, Frank. ¿Y si es una maldita trampa? Tenemos que contraatacar antes de que el hijo de perra que me entera la ciudad. Por eso estamos jodidos. Este subnormal solo empeorará las cosas. ¡Ya basta! Si Williams dice que habrá más misiles, quizás sepa cómo detenerlos. Así que, como aceptó hablar con nosotros, nos vestiremos de punta en blanco e iremos a su isla con nuestra mejor actitud. ¡Mueve el trasero, Matt! Solo para romper el suyo. ¡Vamos al matadero! ¡Vamos! ¡Vamos al matadero! ¡Vamos al matadero! ¡Vamos al matadero! Yo no creí que sería tan duro. ¡Vamos al matadero! ¡Vamos al matadero! ¡Ey, Aiden! ¿No vas? Seguro ya son muchos allá abajo. Te apuesto mi puta cabeza a que Matt lo arruina. ¿Tienes un plan B? Voy a improvisar. ¿Y qué si él improvisa? No te preocupes tanto. ¿Qué más puedo hacer? ¡Frank! ¡Mierda, no sabía! ¡Tengo a uno! ¡Hora de acabar con esto! ¡Ay! ¡Oye mientras puedes, milito! ¡Vamos! ¡Toma eso! ¡Za! ¡Ya! ¡Bazad deunos! ¡起來! ¡Ya me cansé! ¡Ya te vuelvo a descargarle imposible! ¡Este será tu peo! No vivirás mucho tiempo más. 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 Aunque sea por un momento... Vaya, el mural de Andy ya está listo. ¿Quién hubiera imaginado que pintaría... eso? No, 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 no... La pierdo, Jack. La señal está débil de nuevo. La furgoneta es la única esperanza de entrar a la fortaleza. Ahí estás. Ahí estás. Ahí estás. Todavía, no, 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 no. Hablando de nuevo. Entra a la fortaleza y baja los vampiros para que, cuando baje el nivel del agua, pueda entrar un equipo. Entrando a peli, si sigue avanzando la historia principal más allá de este punto, se iniciará el polo, el epic en los mundos, determina todos los asuntos pendientes en la ciudad. ¿De algún modo debo llegar allí? Ahí, ahí, un trozo. ¡Ah! ¡Apaz! 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 ¡Maldición! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Hay que salir corriendo ya! vamos a morir aquí que no sepa de coger no sé de algún modo debo llegar allí tengo que salir de aquí y y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Aléjate de mí! ¡Sal de aquí! Hazme entrar a la fortaleza. ¿A ti? ¿Estás loco? Conduce. ¿Qué demonios sucedió allí? Pasaron de la tranquilidad a la mismísima guerra en un segundo. Nunca debí entrar a esto. Si no me mata William, lo hará Matt. Estoy muy jodido. Estoy traicionando a los renegados, viejo. En lo que sí. Hazme entrar y no te pasará nada. ¡El carnicero me tiene de una pelota y más de la otra! ¡Titonitas juegan al tira y afloja! ¡Pim! ¡Pim drogadictos! ¡Atiende! Dime que todo está bien. ¡Aquí estoy, perras! ¿Qué pasa? ¿Quieren saber por qué me demoré tanto? ¿Estás en camino? ¿Muy lejos? No mucho. Bueno, un poco porque... Llegaré pronto. Todo está bien. ¡No! ¡R es la contraseña de nuevo! Si no quieres, que te volemos la cabeza. ¡Yo te quiero! ¿Por qué trabajamos? ¡Con puros idiota! ¿Cuál es la contraseña? Tres bocinazos. No, espera. ¡Cuatro! No, tres. Tres. Sí, sí, son tres. Te conviene no errar. Tres, estoy seguro. Mierda, ¿serán cuatro? ¡Cuatro! Voy a morir por un puta bocinazo. Eso sí que estuvo cerca. Escucha, Stephanie, se te ocurra decir que estoy aquí. Mantén un perfil bajo. No quiero lastimarte. ¿Entendido? No hay perfil más bajo que el mío. Soy hombre muerto. Estoy seguro. No hay victoria. Importante es que no pasó aquí. No te preocupes, ya me lo puedo pensar en el camino. ¿Es una puta broma? Será mejor que lleguemos a ese lugar. ¡Ah! ¡El peregrino está en la base! ¡El peregrino está en la base! ¡Infruto! ¡Atención! ¡Unidades! ¡Marce! ¿Alguien puede escucharme? ¡No! 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 ¡No me escucharon eso! ¡No, anda bien! ¿Quién es el responsable? ¡Ahora sí te tengo! ¡Suscríbete! 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 Oh, God. Por aquí, hijo de perro, empezamos. Por aquí, hijo de perro, empezamos. Por aquí, hijo de perro. 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 ¿Dónde está Frank? Está muerto. ¿Qué? ¿Cómo? Fueron tus hombres. Espera, Sam. ¿Viste a ti, hijo de perro. Yo no? Yo no tuve nada que ver con eso. ¿Qué hago. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vamos, 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 vamos. ¿Qué? 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 Los cuerpos de 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 los renegados. Williams dice que envió a un solo hombre. ¿Uno? Voy a ver qué encuentro. Voy a ver qué encuentro. ¿Qué? 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 Es el principal complejo del S.A.I. que armaron cuando aislaron la ciudad. Allí se ejecutaban las operaciones más confidenciales. Puedes llegar a través del túnel del S.A.I. en la central. ¿Y Wolves va para allá? Por eso envió tropas de renegados al centro. Al menos, eso parece según las notas que dejó en sus cuarteles. Ve, escúchalas tú mismo. Sus cuarteles están en el ala oeste. Mientras tanto, organizaré el transporte a X-13. Date prisa. Aiden, una cosa más. Conozco esa mirada, hijo. Fuiste uno de sus sujetos de prueba, ¿no? Te conviertes. Por eso tengo que encontrarlo. ¿Y bien? ¿Qué estás esperando? La barra de los bosques está en el ala oeste. Es hora de detener a los bosques. ¡Ay, lo que! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 los misiles caerán en la ciudad yo confía demasiado pero vamos a ver, nunca se sabe ¿qué? ¿no? ¿qué fue? ¿y qué es esto? ¿qué? ahora te caes ¿qué? yo pensé que estaba caes no y tata ¿Qué pasa? No eres más que un traidor para mí. ¡Maten al traidor! ¡Jack! ¡Para! ¡Killiams! Termina con esta locura, Jack. Sabemos que ordenaste matar a Frank. ¡Es mentira! Con Williams muerto, ibas a ocultar las pruebas. ¡Más mentiras! ¡Mátenlos! Pero son corredores no... ¡Son espías de Williams! ¡Les ordeno que los maten! El ejército colapsó porque disparó a civiles. Los pacificadores se formaron para impedir eso. ¡Rady! ¡Le di una orden, maldiciones! Obedecemos a un comandante y tú ya no puedes comandar. ¡Estás muy cegado por la venganza! ¡Cuidado! ¡Girá! ¡A juicio! ¡Y complicarás misericordia! ¡Otro ataque! ¡Killiams! ¡Debo quitarle la llave a Waltz antes de que destruya todo! ¡Y nosotros a atender a los heridos! ¡El misil impactó en la vieja Villedor! ¡Donde vive mucha gente! ¡Hakon irá contigo a buscar a Waltz! ¡Ten cuidado! ¡Esa nube es básicamente un muro de químicos letales! Muy tarde para preocuparse, Killiam. Parece que otra vez quedamos los dos solos, ¿no, peregrino? Vamos a apalear a algunos jaenegados. Extrañaba tus emotivos soliloquios, Hakon. Sé que en poco tiempo te empezarán a aburrir. Traeré anticina. Puede que sea útil. Bien, yo buscaré los túneles que usó Waltz. Ten la radio todo el tiempo. Sí, señor. A sus órdenes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Diablos. Diablos. Aquí no hay nada. Hakon. Hakon, ¿estás ahí? Ya voy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Podrás curarla? Hago todo lo que puedo, pero ella es débil, mucho más que el resto de los niños. Pero tú puedes salvarla, Aiden. Tú puedes salvarla. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué fue eso? ¿Jakon? ¿Jakon, me oyes? ¿Jakon? No, no, no. Responde, por favor. ¡Ay! ¿Es mi culpa? Lo siento tanto, amigo mío. ¿Qué pasa? Me estaré en contacto. Así que ahí es a dónde vas. Te encontraré. Y después te mataré. Te encontraré. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Hayden, háblame. Creo que los encontré. Estoy tan cerca, Lawan. Estoy tan cerca, Lawan. ¿Qué estás buscando aquí, Lunático? No, 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 no. Ah, me encontré con mordedores en el camino. No fue nada serio. Eso no se ve nada bien. Y tú estás en peligro conmigo, Lawan. Ya lo sabes. No lo entiendes. Esos bastardos destruyeron todo y a todos los que quería. Todos los que murieron en el ataque. Frank está muerto. No voy a perderte a ti también. Estaré bien. Todos dicen eso. Mírame, Lawan. Mírame a los ojos. Mírame, Lawan. Voy a regresar. Lo harás, porque te acompañaré. Lawan. Frank decía que podría ser corredora nocturna. Veamos si tenía razón. Las damas primero. Está empeorando, ¿no? Estás pálido. Estaré bien. Lo encontraremos antes de que eso avance. Lo lograremos. ¿Entendido? Sí, seguro lo encontraremos. Terminemos con esto. No, 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 no. Bueno, voy a tener que ir por aquí. Lámpara o te voy a ir por aquí. Lawan, ¿estás ahí? Lawan. No, 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 no. Realmente no sé cómo abrirla. Busca otra forma de entrar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Santo cielo! ¿Qué es esto? Recolectaban comida aquí. Combustible, agua. Diablos, mira esto. Acumulaban provisiones aquí. Vaya. Dios mío. El SAI fue construido para que algunos sobrevivieran a la plaga. Como el arca. ¿Arca? El arca de Noé, de la Biblia. Solo que allí, el objetivo era salvar parejas de animales. Y aquí, tal vez, a unos salvajes del SAI. No parece ser para personas comunes. No, cretinos egoístas. Y parece que nadie sobrevivió. El virus se propagó más rápido que ellos. Se hizo justicia. Wurz venía aquí seguramente. Sabía que tendría todo lo necesario para sobrevivir. Debemos encontrarlo. ¿Lo ves? Ay, ay, ay. Ventilación. Espera. Yo iré primero. Espera te, pera te. Espera. No, no. No. No, no. Solo. No. No. No, no. No. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Gracias! Aiden, busca a Waltz y quítale esa maldita llave, Aiden. O todos moriremos. Yo lo acompañagué. No. Tú llévatela de aquí. Encontrémonos después. Sí, jefe. ¡Gracias! 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 ¡No! 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 ¡Qué! ¡Si me ven! y 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 como yo tengo que construir la fábrica de la fábrica de su neta ahora si la tengo fe aquí la estaba pasando hay mucho No se puede Con ello no se puede 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 No se puede